Pa' que se pongan a brincar Y dice compa Así Y con la banda me despido chiquitita Y querido a la mujer No pensaba en despedirme Pero al ver que te vas para siempre Que querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Con la banda me despido Mis canciones bendicen tu suerte No prelimí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti ¿Cómo dice? Sin mirar diferencias sociales Nos comimos amor Nos escucha corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos llegaran lugares distantes Para ya no podernos mirar Y a través de producciones Tony Muñoz Muchas gracias a toda la raza A los organizadores Y a las personas que hicieron posible que estemos Esta noche con ustedes Brindaré por el cariño Que por mi solamente has tenido Porque el tiempo Y la distancia No la llenen De polvo y olvido Y al final Con los vestidos Que te debo y juntito al oído Te diré que aunque tú no te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Y corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos llegaran lugares distantes Para ya no podernos mirar Ay chiquita como duele